Hola, soy el Saunin Yuri López Gallo. Muchas gracias por tu tiempo. El día de hoy quiero invitarte a que participes en el segundo seminario iberoamericano de historia del taekwondo y su legado cultural. Y para eso voy a darte una pequeña probadita de algunos de los contenidos que veremos en nuestro seminario. El día de hoy analizaremos las evidencias y las pruebas que nos dejaron dos de los maestros fundadores del arte marcial coreano moderno sobre su linaje y veremos a través de esas pistas la relación del taekwondo y el arte marcial del karate. Si nos acompañas, al final te aseguro que te llevarás una gran sorpresa. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Para que nosotros podamos entender las pruebas o las pistas que nos fueron dejando los maestros originales del arte marcial coreano moderno, tenemos primero que puntualizar algo. En Corea históricamente se han utilizado dos tipos de alfabetos. Los caracteres chinos, es decir, los ideogramas chinos y el hangul. El hangul es ese alfabeto que todos nosotros conocemos, que está compuesto por letras y que cuando se suman van generando sonidos. A diferencia de los caracteres chinos que son ideogramas y que además es muy complejo, vamos nosotros a encontrar este uso de estos dos diferentes vocabularios en Corea. El hangul son los ideogramas chinos leídos en coreano y el hangul son las letras en coreano. Ahora, esto es muy interesante. Vamos a hablar del hangul. China, que era el gigante cultural de Oriente, exportó muchos elementos, obviamente, de su cultura. Entre esos, el alfabeto. Se le dice alfabeto, aunque no es tan correcto. Los ideogramas o la caligrafía chino. Ahora, ¿cómo funcionaba? Bueno, como en Corea no había un alfabeto, no había una forma de escribir, los coreanos toman los ideogramas chinos, pero los leen, los apropian a su lenguaje. Por ejemplo, lo mismo pasa en Japón, Okinawa, Corea, etcétera. Por ejemplo, la mano. El ideograma de mano, que representa a la mano, lo llevaban, lo tomaban los diferentes pueblos, pero lo adaptaban a su lenguaje. Entonces, el ideograma mano en China se lee como show. El mismo ideograma en Corea se lee como su. Representa la mano, pero ahora se lee como su. En Japón se lee como te. Sigue representando la mano, pero ahora se lee te. Y en Okinawa se leía como di. Representaba la mano, pero su pronunciación cambiaba de acuerdo al lenguaje del país en el que se estuviera leyendo. Ahora, en Corea, tradicionalmente, el hanja fue la forma de escribir más utilizada y aceptada, tanto por las clases sociales más altas, los ricos, los poderosos, como por los miembros del gobierno, que al final eran exactamente lo mismo. Ahora, ellos utilizaban la escritura china. Pero, en 1443, el rey Seong el Grande se día cuenta de que su pueblo es en su mayoría analfabeta. Y preocupados por ellos, preocupados porque su pueblo no tiene la capacidad de leer ni de escribir, desarrolla, junto con un grupo de eruditos, un alfabeto, el cual será conocido como Hangul. Ahora sí, era muy sencillo porque era la suma de letras que permitía el construir sonidos. Sin embargo, las clases sociales más altas de Corea no ven con buenos ojos el alfabeto de Hangul y continuarán utilizando el hanja, aunque va a llegar momentos en que va a haber cierta paralelización de la utilización de estos dos alfabetos. Esto es muy importante, porque en 1910, cuando Japón anexa a Corea, el hangul deja de utilizarse definitivamente y se continúa con el uso del hanja, porque ustedes recuerden que en Japón, el kanji, los famosos kanji, son ideogramas chinos leídos en idiomas japoneses. Ahora, esto tenemos que entenderlo, ¿por qué? Porque si nosotros vemos el ideograma que está en la pantalla, el ideograma del do, camino o forma de vida, si nosotros lo leemos en hangul, sería muy sencillo, una de y una o, do. ¿Por qué tenemos que tomar esto en cuenta? Bueno, cuando nosotros vayamos a investigar sobre los orígenes de los diferentes kwanes, de los diferentes maestros, de las diferentes influencias que tienen, tendremos que hacer esa transición entre palabras escritas en hangul y palabras escritas en hangul. Y para esto vamos a hablar de dos de los kwanes originales, que son además muy importantes. ¿Por qué? Porque son dos kwanes que van a abrir sus puertas en 1944, cuando Corea aún era parte del imperio japonés. El primero de estos kwanes se llama Chong Do Kwan, fue creado por el gran maestro Lee Won Kuk, quien era cinta negra de karate Shotokan, alumno del maestro Gijin Funakoshi, y quien era además parte o formaba parte de las clases sociales más altas en Corea. Ahora, vamos a analizar el nombre de Chong Do Kwan. Cuando nosotros llevamos Chong Do Kwan a hangul, podemos ver que se escribe de esta forma. Pero, y aquí es muy interesante, el do, si ustedes recuerdan, anteriormente dijimos que cuando leíamos esta palabra, do, me voy a regresar, este es el do, el camino de vida, y entonces nosotros lo vemos aquí, lo lógico es que pensemos que Chong Do Kwan está haciendo alusión al do, al camino, a la forma de vida. Sin embargo, ¿por qué entonces la traducción de Chong Do Kwan es la escuela o el gimnasio de la ola azul? Porque, en realidad, el nombre de esta escuela escrito en Hanja, es decir, con caracteres chinos, no utilizaba la palabra do, utilizaba una palabra china que también se lee como do, pero que no significa camino o forma de vida, sino gran ola. Entonces, si nosotros tomamos los tres ideogramas originales del nombre de la escuela, Chong Do Kwan, podemos ver que Chong significa azul, juventud o juvenil. Do no se refiere al camino o forma de vida, porque es un ideograma distinto, que aunque suena igual, tiene diferente significado. Y si nosotros vemos la manera de escribir original en Hanja, nos damos cuenta que no es el ideograma de do. Es un ideograma que también suena do en coreano, pero que significa gran ola, movimiento, dinamismo, la escuela de la ola azul. El ideograma Kwan significa escuela o gimnasio. Entonces, Chong Do Kwan no sería, no tendría el uso del ideograma do, que todos nosotros relacionamos con el arte marcial, y que además en Hangul, en coreano moderno, vamos a decirlo así, se escribe de la misma forma. Esos son los tipos de conflictos que nos vamos a encontrar cuando estemos investigando. Por eso es importante que tengamos este contexto. Bueno, vámonos entonces. Aquí está, este es el ideograma do, que significa gran ola, movimiento o dinamismo. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que también los ideogramas chinos se van a utilizar de acuerdo al contexto o el significado que tengan. Es decir, yo puedo poner el ideograma do, en este caso gran ola, pero no hablar de la ola del mar, sino de la característica de la ola del mar, su dinamismo, su movimiento. Es muy interesante. Ahora, tenemos otra escuela, la escuela Song Mu Kwan, del gran maestro Rob Yun-Jik. Rob Yun-Jik era amigo del maestro Lee Won-Kuk. De hecho, ellos dijeron, ellos comentaron que mientras vivían en Japón, eran amigos y que después del entrenamiento regresaban juntos a sus casas caminando, vivían muy cerca el uno del otro. Y además, Rob Yun-Jik era 12 años más o menos, más joven que Lee Won-Kuk. Acostumbraba ir a casa de Lee Won-Kuk a cenar con él y con su esposa. Lee Won-Kuk y Rob Yun-Jik eran amigos y ambos eran practicantes de karate estilo Shotokan. La escuela que abre el maestro Rob Yun-Jik es la escuela Song Mu Kwan. Si nosotros vemos la escuela Song Mu Kwan también originalmente se escribe en Han-Yah y después, obviamente, con la modernización y con la política ultranacionalista impulsada en Corea a partir de la década de los 60s, el Moon-Wa-Hanguk, vamos a ver cómo estos ideogramas chinos se convierten fonéticamente en la utilización del Han-Wu. Ahora, la escuela Song Mu Kwan, el primer ideograma Song significa pino. Mu es marcialidad, marcial guerrero y kwan significa escuela. Entonces, se le ha dado el nombre de la escuela del dinamismo marcial y ahorita voy a explicar por qué. Si nosotros decimos, ¿dónde está el dinamismo? Bueno, ahorita voy a explicar por qué. En realidad sería la escuela, ¿sí? La escuela de la marcialidad del pino. Es un nombre que no tiene nada que ver, no tiene un sentido, pero ahora lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque resulta que tanto Rob Yun-Jik como Lee Won-Kuk eran alumnos del maestro Gijin Funakoshi de Karate Do estilo Shotokan. El maestro Gijin Funakoshi se le considera el padre del Karate Do moderno porque es quien populariza la práctica del Karate en las islas principales de Japón, además de que va a ser él el que instaure ciertos modelos de comportamiento como el uso del Karate Gi o del sistema de grados Dankyusei. Entonces, nosotros podemos ver que Shotokan, ¿sí? Sería la línea ascendente de la escuela Shondokuan y de la escuela Songmukuan. Ahora, aquí es donde las cosas van a empezar a ser muy interesantes. Si nosotros tomamos el primer ideograma con el que se escribe la escuela Shotokan, que significa pino, lo vamos a encontrar también en la escuela Songmukuan. Es decir, la escuela Songmukuan toma uno de los ideogramas de su escuela original de Karate y lo lleva a su nombre. Y si tomamos el segundo de los ideogramas con que se escribe el nombre Shotokan, vamos a ver que se encuentra también en el nombre de la escuela Shondokuan. Y el tercer ideograma, el ideograma de Kan, también estará presente dentro de los dos nombres de la escuela Shondokuan y Songmukuan. Es decir, si nosotros tomamos el nombre de la escuela Shondokuan y de la escuela Songmukuan, podríamos construir el nombre de Shotokan. El linaje de los maestros Lee Wonkuk y Ro Byung-yik está plasmado de una manera muy clara en el nombre de sus escuelas. El maestro Lee Wonkuk comenzó llamando a su arte marcial Tang Soo-do, pero el maestro Ro Byung-yik le llamó Kung Soo-do. Hablaremos en el seminario sobre las diferencias de estos dos nombres. Sin embargo, cuando la escuela de Songmukuan reabre una vez que Corea se logra independizar, el maestro Ro Byung-yik cambia el nombre de su sistema a Tang Soo-do. ¿Por qué? Porque es obvio que el maestro Lee Wonkuk y el maestro Ro Byung-yik seguían siendo amigos y tenían una comunicación muy intensa en todo lo relacionado con el arte marcial. Ahora, ¿qué significa Shotokan? Al maestro Gini Funakoshi, él firmaba los poemas que escribía, los firmaba como Shoto. Shoto significa pino meciéndose al viento. Y el maestro Funakoshi tomó este nombre, él dice en sus memorias que tomó este nombre, porque siempre le gustó el sonido que hacían los pinos al mecerse con el viento. Ahora, este movimiento es el que toman los historiadores para traducir el nombre de Songmukuan como escuela del dinamismo marcial, pero se está haciendo una referencia no al pino como tal, sino al movimiento del pino. Y esa alusión o esa relación es directa con la escuela Shotokan del maestro Gijin Funakoshi. Los maestros originales no negaban su linaje. Los maestros originales del arte marcial coreano moderno sabían lo que estaban enseñando y estaban orgullosos de hacerlo. Sin embargo, los tiempos cambiaron y Corea necesitó desarrollar un arte marcial propio, al cual se le fueron sumando elementos filosóficos, elementos prácticos, elementos técnicos y, por supuesto, todos los elementos sociales y culturales de los coreanos, hasta llegar a crear un arte marcial nuevo diferente al karate, que es el arte marcial del taekwondo. Bueno, espero que te inscribas. Este seminario va a estar muy interesante. Tendremos temas relacionados con la historia del Hapkido. Vamos a hablar del taekwondo ITF. Uno de nuestros expertos va a contarnos cuáles son sus fundamentos y cuál es su historia. Y además, uno de nuestros expertos va a hablar sobre el famoso taekwondo silchon o el taekwondo combativo, que es un nuevo movimiento. El nuevo no es tan correcto, que es un movimiento muy importante que se está dando dentro del Kukiwon, del taekwondo Kukiwon, también conocido como taekwondo WT. Bueno, soy el Saunin Yuri López Gallo. Espero que este video te haya gustado. A mí, la verdad, me volvió loco cuando me di cuenta de esas pistas y esas claves que los grandes maestros nos fueron dejando sobre su linaje marcial. Muchas gracias. Nos vemos en la que sigue y no te olvides inscribirte en el Seminario Iberoamericano de Historia del Taekwondo y su legado cultural. Hasta luego.